En este Domingo de Ramos, iniciemos la oración de la noche, antes de retirarnos de dormir, ese día en que hemos proclamado a Cristo como Rey y Señor de nuestra vida. Por la siena de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, démosle gracias a Dios por todos los dones recibidos y pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Rezamos el Salmo 21. A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que le temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los silipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo y tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Palabra de Dios. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para honrar las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concedernos bendigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y viene llorando en este baño de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos dos ojos misericordiosos. Y después de este deseo muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. A descansar y vivir santamente esta Semana Santa.